Antes me hablaste como si yo buscara mi verdad, como si fuera alguien a quien seguir. Al parecer tus autocríticas sean válidas o no, se ven claramente reflejadas en el Valhalla. Tu mente no manifestó ese trono por accidente. Más que un símbolo, es un desafío que te lleva a reconsiderar tus presunciones. Vimir tiene razón, tienes el poder y creo yo la sabiduría para redefinir lo que eso significa para ti. Hacer valer ese poder es probarte a ti mismo, que esa silla no te cambia, no te hace otra persona. No si sabes quién eres y por qué prestas tus servicios.